Bueno, estamos en la puerta del hospital Perón No sabemos que medio era el que se había comprometido con los familiares de Bruce De Bruce Sena, que se encuentra internado en este lugar Tiene 8 años El último parte que dio la familia es que Los análisis de laboratorio confirmaron Que al problema por el cual está en terapia en coma Se suma ahora el que haya dado positivo para gripe A Recién estuvimos en la guardia No filmé en la guardia por una cuestión de respeto Y los que están acompañando, familiares de Bruce Confirmaban que si bien está internado y en una sala Necesitan el traslado urgente Porque no tienen ni los médicos capacitados Ni tampoco disponen de los recursos para la atención Que en este momento Bruce necesita Para tener una perspectiva de sobrevida mejor Así que bueno, esto es la importancia que le dan algunos medios A la salud de los niños A los ciudadanos Como vemos, la convocatoria para la conferencia de prensa Era las 7 de la mañana Son las 7 y 27 Y todo desierto No hay ningún medio de los que supuestamente iban a estar presentes Y también un llamado de atención A los reclamos que suelen publicarse De robos dentro y en la puerta del hospital Como vemos Las garitas de seguridad Esta que dice policía No hay nadie, todo apagado En el ingreso donde dice emergencia Donde supuestamente hay personal Contratado por la provincia Que de alguna manera son de orientación Y de apoyo al ciudadano Tampoco hay nadie Así que desconocemos Si hubo una reducción de personal Porque antes se veían estos chicos Que asesoraban y guiaban Bueno, no hay nadie Así es la salud pública En la provincia de Buenos Aires A pesar de que Se han hecho reformas Que uno ve que la estética De alguna manera ha mejorado Pero bueno Mejoró la estética No mejoró la atención Faltan médicos Faltan insumos Y faltan recursos Así que Señora María Eugenia Vidal Por favor ocuparse de esta situación